¡Tienes balas! ¡No hay nada que temer! ¡Tienes balas! ¡No hay nada que temer! ¿Quién es el mejor? ¡Yo! Aún no hemos acabado. ¿Puedes ayudar con la lista del tablón de anuncios? ¡Soy el mejor! ¡Gracias! 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 Vale, esto no es nada Pero bueno Vale, esto no es nada Vale, esto no es nada Vale, esto no es nada Venga, a por todas Vale, esto no es nada Oh, Dios mío Cuidado Oh, Dios mío 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡No temo a la muerte! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por Dios! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha desaparecido! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.